Música Válgame Dios, hay veces que detesto el GPS y me trajo por acá No se ni a donde ando Pero la raza que pregunté me dijo que venía bien Válgame Dios No se que onda Perdido estoy Vaya se ve un parque pero quien sabe No se ni a donde Y de aquí para donde Allá se ve el parque Pero hijo de su madre No se porque me trajo acá Y aquí que rollo No, no me gustó este jale Pa' nada, pa' nada No se porque el GPS me trajo por aquí Chale Voy a tener que hablar con el presidente sobre este Mauser Mira Ahí vino un cristiano A aquel lado Que le pregunto Porque ya me sacó De donde esté Esta cosa Esta cosa Oye disculpa viejo Para el parque Apolo Al derecho Oye mano Oye mano izquierda Donde están las primeras casetas Ajá La mano izquierda Y por qué Y por qué el GPS me trajo por acá Oye Que sabe Pero ya está en la entrada De aquel lado Hijo de su chinga Sale No pinche GPS Aquí es puro Zona de motos No manche No manche Bueno amigos Ahí les cuento al rato Qué pasó Bueno pues Me cuentan Que Ahí es donde Es el camino Que los manda el GPS Que a todos los mandan Por ahí Y aquí es donde salí Quiero mandar un saludos Para el americano Trucking Un camaradísima Sin agraviar Y un fan Y un youtuber Saludos Para ti Y para tu 400 Viejón Hoy ya estamos acá Perdidos Pero aquí estamos Pinche GPS Hijo de su reverenda Mauser Y parte que le toca Me pasó Le dije al guardia Que qué onda Que a todos los mandan Por ahí No sé por qué El GPS hace eso Pero bueno Ahí estamos Ocho Bueno 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 Está feo Y parte que le toca Gracias por ver el video.